Todo el tiempo que hemos estado juntos, sabías que vendría aquí. La última vez que te vi al auténtico tú, al tu futuro, digo, apareciste en mi puerta con un nuevo corte de pelo y un traje. Me llevaste a Darílion a ver las torres cantantes. Fue una gran noche. Las torres cantaron y tú lloraste. Autodestrucción en un minuto. No me dijiste por qué, pero supongo que sabías que era la hora, mi hora, hora de venir a la biblioteca. Incluso me diste tu destornillador, eso debía haber sido una pista. No puedes hacer nada. Déjame hacer esto. Si mueres ahora, entonces nunca te conoceré. El tiempo se reescribe. No aquellos tiempos, ni una línea, no te atrevas. Está bien, está bien, no ha terminado para ti, volverás a verme. Te espera todo eso en el futuro. Tú y yo, el tiempo y el espacio, nos verás correr. River, conoces mi nombre. Autodestrucción. Susurraste mi nombre en mi oído. Ocho. Diez. Solo hay una razón por la que le diría a alguien mi nombre. Cinco. Solo hay un tiempo en el que... Cuatro. Calla ahora. Tres. Es el futuro. Unas. Gracias por ver el video.